Repone de mano finalmente el numerado con el 8, estamos hablando que va saliendo con la pelota El futbolista del equipo de Cerro Largo, Rabino, Rabino que viene ahora Avanzando para donde está el 29, Villar, Villar con González otra vez ahora para la zona De Villar, le puede pegar Villar, Villar que abrió para Furtado el ataque Va Cerro Largo, Malparado Nacional, centro finalmente de Furtado, rebotó Es otra vez de Furtado dentro del área, peligro, centro al medio, la tiene que despejar Polenta, Polenta, Diego Polenta, termina cortando el ataque, tricolor, Cardoner Y ahora es Treza que va justamente iniciando la ofensiva del equipo Belsi Yugo, tres cuartos de campo de juego, Malparado, cerro largo, centro para Fagundes ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Franco Fagundes, el contragolpe que lo comandó una salvada de Polenta Y Treza que picó en velocidad por la tribuna delgado, centro corto A las espaldas del marcador Arachar y Fagundes Que creo que se la llevó por delante, pero sin embargo descolocó A un Ventancur que salió demasiado anticipado Y terminó colocándose mansamente contra el pote zurdo Dele guardameta Arachar en 36 minutos Desbloquea el escón, el tricolor Nacional 1 Cerro Largo 0, Franco Fagundes La suerte llamó al 10 A ver, que se entienda bien La hinchada de Nacional estaba cortando varilla de 12 Porque dentro del área de Nacional Cerro Largo tenía una chance clarísima De lastimar al bolso Cortó el cable Polenta Salió Nacional La trancó en la mitad de la cancha Y empezó a correr Y Fagundes lo acompañó Nadie sabe por qué El arquero de Cerro Largo Salió como si el centro Lo fueran a tirar Hacia el medio del área Cuando tiró la pelota Hacia el área Fagundes apareció Y tocó la pelota Y al arquero no le dio para volver La pelota mansamente se metió en el arco Y gana Nacional Que no hacía los méritos suficientes para eso Pero gana por 1 a 0 Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUY